...y a echar un poco más y intentar contextualizar esos elementos en aquellas poblaciones que aun siendo gitana vivían en estos espacios de exclusión, significativos. Significativo el hecho de que en estos espacios urbanos nos dimos cuenta que hay indicadores de género que eran mucho más graves que en espacios urbanos, en espacios rurales. Decíamos, si la población urbana en líneas generales a nivel de género está mucho más concienciada, es mucho más activistas, porque esos indicadores cambian. Tuvimos que perfilar eso. Tuvimos que quitar de esos indicadores lo que llamamos de exclusión. Tuvimos que darnos cuenta que esta población gitana vivía en ese espacio de exclusión y que muchos de esos elementos de género que incidían en la negatividad o en la continuidad de los niños en el centro educativo estaban más vinculados al espacio, a su contexto, que a su propia etnicidad. Por lo tanto, ya con eso partimos una lanza. Anteriormente ha comentado que las activistas gitanas, las feministas gitanas llevaban su propio activismo, que no lo incendían desde el mismo prisma que lo entendíamos nosotros. Eso fue otro de los elementos con los que nos dimos cuenta. Cuando nosotros hicimos el análisis de género, nosotros íbamos con una visión muy normalizada de lo que era la percepción de género, de lo que era el enfoque de género, y de lo que debería de ser la interacción. Cuando empezamos a hacer el trabajo de campo nos dimos cuenta que estábamos muy equivocados con respecto a lo que nosotros entendíamos como el cambio. Ya hemos hablado todo el día de que trabajamos para los gitanos, pero sin los gitanos. La cuestión de género habla de lo mismo. La cuestión de género trabaja para los gitanos, pero sin contar con ellos. Entonces nos podemos tener muy en cuenta que la percepción de género de la comunidad gitana es totalmente distinta a la que tenemos en cuenta. Y como siempre pongo, y como un ejemplo que pongo muy a menudo, cuando una población o una comunidad se ve aterrorizada o se ve atemorizada por un evento que viene de fuera, tiende a cerrarse y hacerse mucho más que en México. Con lo que nosotros hacemos cualquier acción relacionada con el género sobre una comunidad gitana que ellos no identifican como tal, la comunidad gitana se cierra. Se cierra en banda y hace que todo ese tipo de acciones sean absurdas en torno a lo que estamos realizando. Y algo muy importante y algo que debemos tener en cuenta. Yo soy un trabajador social, tengo la suerte de haber trabajado en espacios educativos y hay algo que se lo digo a todos los maestros por los que trabajo. Cuando hablemos de intervenir con la comunidad gitana o hablemos de intervenir sobre género, debemos de intervenir sobre la comunidad, no debemos de intervenir sobre el individuo. Tenemos la tendencia de centrar todas las acciones de género sobre la población gitana o la población no gitana que tenemos en nuestros propios centros educativos. Y estamos enseñando a los niños y a las niñas que están allí cuáles son los elementos necesarios para el cambio, pero no somos conscientes de que la comunidad gitana es una comunidad en sí misma y que cualquier cambio tiene que venir desde la propia comunidad, desde su propio contexto. No podemos plantearnos que los niños cambien si no hacemos incidencia sobre la comunidad. Es mucho más importante todas aquellas acciones que llevamos sobre la propia comunidad, que llevamos sobre el espacio de convivencia, que es lo que se llama ahí los centros educativos. Y añadir, este estudio, si conseguimos apreciar, es decir, Baraval fue un estudio que más allá de tener en cuenta solamente la visión y la percepción de la comunidad gitana y de los propios gitanos, quiso tener en cuenta con qué herramientas contaban los docentes, los profesores, los centros educativos, los profesionales del Estado Social, para llegar a cabo el campo. Algo de lo que coincidieron todos los docentes con los que tuvimos la suerte de trabajar es que son conocedores de que existen muchísimas herramientas para trabajar en los centros de educación. son conscientes de que existen muchos manuales, muchas fórmulas, muchos protocolos, etc. Pero también son realistas y dentro de su propia realidad admiten que son incapaces de hacer uso de ello. Y son incapaces de hacer uso porque trabajar la transversalidad de género de forma diaria es algo complejo, es algo que requiere una formación, es algo que requiere una constancia por parte del docente y una modificación de muchos planes educativos. Y eso, que parece sencillo, si ya tenemos la herramienta, ¿por qué no se lleva a cabo? Esa es una de las preguntas que le emitimos. En muchos centros, y es triste decirlo, la gitanidad está condenada. ¿Vale? Y soy así de claro porque así lo he vivido. En muchos centros donde el hecho de ser gitano ya implica que los elementos que existen son para posibilitar tu continuidad en el sistema educativo de esa valleta. O sea, no se lleven a término. Hemos estado en centros en los que hay directores que nunca, nunca han dado un parte de asentismo a los servicios sociales sobre algún miembro de la comunidad. Estamos hablando de que son centros que durante 40 años o 20 años han permitido el asentismo y han facilitado el asentismo. Y esto no es un centro. Hemos estado trabajando en 42 centros y puedo hablar que la mitad de estos centros han permitido el asentismo, han facilitado el asentismo. Condicionando las actitudes del pueblo gitano y condicionando las propias actitudes de los docentes del centro. Gitano no da problema, quitando las relancas. Ni el niño no da problema, ni el docente va a estar más creado. Cuando nosotros planteamos el abordaje, cuando logramos Barabal desde este enfoque, desde el enfoque de género, nos dimos cuenta de esta realidad, mucho más allá del propio género. Y algo que si pudimos observar en el Google, que no se va a ver hoy, como luego... Bueno, si os digo, esto lo puedo pasar al PDF y si va a estar colgado lo veréis. Vale, perdón, si os digo, para señalar cosas importantes del informe. Observamos que la población gitana, especialmente la población gitana en espacios rurales, tiene muchísimas actitudes de que las niñas tengan continuidad en el sistema educativo. Tienen las actitudes de los padres muy positivas, las actitudes de las madres muy positivas. Yo le decía a las madres, y yo, mira, yo voy a hablar con Prada porque yo voy a estar aquí, porque el sitio siempre digo lo mismo. El problema que tenemos los niños y las niñas gitanas es que los niños y las niñas gitanas no se pueden echar novios. Y eso lo digo yo y lo dice cualquier activista gitana. La mayoría de las personas con las que nos hemos sentado y hemos estado hablando coinciden que quieren que todos los niños lleguen lejos, pero lleguen lejos sin ese asunto. ¿Vale? Entendemos que este elemento hace activa dentro de la propia comunidad gitana ningún chip que lo que hace es que hace sobreproteger de ese miedo, de ese miedo institucional, que hace ese miedo del desconocimiento a los niños y a las niñas permitiendo, no se hagan de los centros, sino permitiendo que los niños si no quieren ir al centro educativo no vayan. Aquí tenemos un grave problema que tenemos con la propia comunidad. La propia comunidad consiente que los niños abandonen el sistema educativo. Lo consiente porque entienden que de esa manera están protegiendo de ese medio hostil que no conocen, que pierden esa protección del centro, del colegio, y si la niña o un niño dice que quiere dejar el centro, pues lo dejan. Más si cabe, cuando se ha echado un novio, todos sabemos que en muchos casos eso es un elemento que lo que hace es frenar un poco las expectativas tanto de ellos como de ellas. Eso por suerte está cambiando. Eso por suerte es algo que cada vez es menos visible. Pero es verdad que sigue existiendo. Y es verdad que tenemos que ser conscientes a estas comunidades de que esa presión a la que someten a los niños tienen que empezar a relajarla un poco. Tienen que empezar a suavizar esa manera de entender la sexualidad o las relaciones entre chicos y chicas de la misma edad. Ese es el único elemento que pudimos señalar que fuera destacable a la hora de elementos que ayudaban a facilitar el abandono de los niños y niñas. Pero sí es verdad que observamos que había otros muchos que no tenían nada que ver con la etnicidad, pero sí más con el contexto educativo en el que estaban. Que era esa previsibilidad de los antiguos directivos, en muchos casos el consentimiento del asentismo, esa falta de recursos a la hora de gestionar lo que era el contexto laboral inmediato. Antes habéis comentado que las familias gitanas, como he comentado al principio, es muy raro que se les vinculen del espacio en el que viven, del espacio familiar. Encontramos en espacios rurales especialmente una oferta académica muy vaga o muy poco fehaciente con la realidad económica de su zona, que obligaría a aquellas personas que estén trabajando, que acaben esa formación a desempeñar un puesto de trabajo fuera de su localidad. Y digo, fuera, a kilómetros y lejos de la familia. Obviamente la oferta educativa no es apetecible. Hablamos de que las herramientas con las que cuentan los niños, las herramientas con las que cuentan los docentes son vagas. No hablan de género, hablan de acciones, de actividades puntuales. Entonces, esa transversalidad que queremos trabajar, se empieza a trabajar de forma muy puntual, especialmente los días más señalados. Esas enfermedades, por ahora toca trabajar el género y todo el mundo va el género. O toca trabajar el tabaco y todo el mundo va el tabaco. Yo siempre digo, el día que se hace la campaña contra tabaco es el día que vas a fumar en el instituto. No quiero hacer una idea del día que se trabaja el género que es lo que pasa aquí. Por eso es verdad que se señala una serie de elementos que son muy negativos a la hora de trabajar. Y nos olvidamos de esa transversalidad, de esa necesidad de trabajar el género de forma constante. Y poco más. Y poco más. Eso también te señala lo que ha dicho el príncipe. Que muchas de estas actitudes más negativas de la etnia las encontramos en aquellos espacios donde predomina la exclusión. Por lo tanto, el elemento que nosotros determinamos como un elemento o un componente étnico se agudizaba en estos espacios de exclusión. Por lo tanto, desligarnos con la población no-gitana nos ha permitido darnos cuenta de que estas conductas sobre el género, esa incidencia del género en la educación también la tienen aquellas personas no-gitanas, también las tienen las personas cachorras. Por lo tanto, los elementos que planteamos desde un inicio, desde una hipótesis inicial que incidían de forma negativa en la continuidad de los niños, de los centros educativos y de las niñas nos hemos dado cuenta que en muchos casos están muy vinculados al espacio donde el contexto social, donde el contexto administrativo ha reculido a la población. Es decir, tenemos que trabajar en género en sus propios espacios, tenemos que trabajar en género en estos espacios de exclusión, tenemos que trabajar en género en la calle y no tanto en los centros educativos. Porque a día de hoy los centros educativos cuentan con muchísimas obligaciones y muy pocas herramientas. Si es verdad que tienen las herramientas, pero yo siempre digo, tenemos una caja de herramientas del mejor mecanismo de España, pero estamos arreglando el coche con las herramientas del chico. Estamos arreglando las cosas con lo primero que nos da una solución de forma inmediata. Algo que habéis comentado es la necesidad de esa afinidad del profesorado hacia el alumno. Los centros de las zonas de la necesidad de transformación social especialmente, son centros con una categoría muy especial. Y la continuidad del profesorado no llega a más de dos años. Estamos hablando de que la población gitana, una población con unas necesidades de identificación y de interacción con su docente más grande que el resto de la población, es un problema de confianza.